A pocas horas de celebrar un año más de independencia, la Policía Nacional Civil en Santiago de María ya prepara el plan de seguridad a ejecutar. La cobertura en las actividades inició desde el pasado 1 de septiembre y se prolongarán durante todo el mes, con énfasis en las que se concentran a decenas de personas. Con la finalidad de que todas aquellas personas que se abocan a las calles, al parque, a la zona donde va a ser el acto público, estén con tranquilidad, que observen que están haciendo con garantía su seguridad. Ya se han sostenido reuniones con el Comité Cívico Municipal para agendar la hora en que se desplegarán los elementos y en qué sectores. Obviamente que tendríamos que tener despejadas las calles principales durante el recorrido, y el área también donde va a ser el evento principal, donde va a estar la tarima. Esa calle siempre va a estar cerrada, que es la que pasa frente a la alcaldía municipal. Para el sábado 15 se contará con el 100% de agentes policiales, pues las licencias se han suspendido, esto para garantizar que la población disfrute sin temor del evento. Desde Televisión Santiago, Canal 99, informó para Telenoticias 21, Juan Carlos Chavarría.